Dios está aquí y te quiere amar, abre las puertas y escúchalo y deja vendrán. Este es el día y el lugar, Dios está aquí y te quiere amar, dale tu vida y tu corazón y empieza a cantar. Alabanzas al Señor, por sus obras, por sus dores, alabanzas al Señor. Con la vida y su palabra y dar gracias al Señor, nuestro Dios, por su amor. Muy buenos días, estamos hoy aquí reunidos para una gran fiesta. Es imposible que se celebre este gran día de Marcelino Champañán sin que lo hagamos juntos, porque justamente hoy celebramos no solamente un día especial en el que lo recordamos y recordamos su memoria, sino que también hacemos presente y reconocemos lo que cada uno de ustedes hace para hacer presente la espiritualidad que Marcelino Champañán nos ha dejado, tal vez no en libros y en grandes doctrinas, sino con su propia vida. Toda la vida que entregó un día como hoy y que estamos hoy celebrando desde que Juan Pablo II instituyó esta fiesta universal del día de San Marcelino Champañán, que ofrecemos por nuestros familiares difuntos. ¿Quieren nombrar algún familiar difunto? Pueden hacerlo. Por Isidro Navajo y Maximiliano Navajo, ocho días. ¿Quién más? Por la mamá de Minerva y Pablo. Por Seracín y Juan Carlos. Tantas personas que nos han escrito que han muerto un familiar suyo y personas que no tienen quien orar por ellos, nos encomendamos hoy también y encomendamos a nuestros familiares enfermos y también a esos enfermos de COVID o de cáncer o de otras enfermedades cuya cura es incierta y algunos sin tratamientos o sin dinero para poder acceder a un sistema de salud más digno. Pedimos al Señor también perdón por nuestros pecados. Yo confieso a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Por el pensamiento, a la palabra, por la ilusión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, por la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a los seres, hermanos, que he pecado mucho. Por el pensamiento, a los santos, 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 El Señor Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, nos perdona de nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Bueno, hoy que es el día de la solemnidad de Marcelino, vamos a proclamar al Señor diciendo gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras razones. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre Santo, que por medio de tu Hijo Unigénito has revelado el mandamiento de la nueva ley y nos has dado a San Marcelino como ejemplo admirable, del modo de vivirlo. Concédenos, te rogamos, que también nosotros, siguiendo sus enseñanzas, amemos a los hermanos de corazón y conduzcamos al mundo al conocimiento de la verdad de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los olivos. Qué vista de Jerusalén los que permiten caminar el sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. A diario acudían al templo, y todos unidos celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios, con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos por todo el pueblo, y día tras día, el Señor iba agregando al grupo a los que iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salvo responsorial, dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Todos. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como luz el que es justo, clemente y compasivo. Todos. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El hombre justo jamás vacilará. Su recuerdo será perfecto. Todos. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. No temerán las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Todos. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alcanzará la frente con dignidad. Todos. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Y con los Espíritu. Proclamamos el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo según San Mateo. A uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de la persona por quien venga en esos escándalos. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre. En el cielo, el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. de una historia que tiene más de 200 años, de una persona bastante humilde, no solamente en términos de la pobreza o la riqueza, sino de su actitud, con un carácter fuerte como dicen también quienes escribían sobre él, una persona de mucho temple, un personaje, un personaje que ha hecho historia, que ha trascendido los años y de una forma muy auténtica como han hecho todos los que se han vuelto hitos en la historia, lo han hecho haciendo una historia nueva, no lo han hecho recorriendo caminos que otros han recorrido, sino que lo han hecho abriéndose paso de un modo muy auténtico, muy original entre la santidad, la diplomacia, entre el trabajo forzado, el trabajo pesado más bien que él mismo pudo hacer, el que inspiró a sus hermanos a hacer y el que lo movió después a crear algo que es mucho más que un movimiento, mucho más que una familia, mucho más que una organización, es casi como un cuidador de niños. Y digo niños porque aunque de niños pasan a jóvenes y de jóvenes a universitarios porque la familia marista se ha extendido hasta llegar a tener sus propios centros de investigación o universidades, etc., está centrado y enfocado en el cuidado de los niños y su enseñanza. Una enseñanza que no es solamente para que se gradúen, ¿verdad? No solamente somos un colegio, sino que está hecha para ser grandes personas, personas de bien y personas sanas, personas felices. Y justo la palabra de hoy se refiere a eso y nos hace la pregunta en qué estaríamos escandalizando nosotros a los más pequeños. Y tal vez es que es tan relacionado el evangelio con este día porque Marcelino justamente nos ha pedido que cuidemos a esos niños, que los cuidemos hasta ser los grandes y esos grandes, esos adultos como muchos de ustedes son ya egresados o ya hermanos inclusive, heredaron esa otra misión, de volverse quienes cuiden, después de haber sido cuidados, cuidados y enseñados para amar a Jesús, ahora son quienes cuidan y enseñan a amar a Jesús. Y ustedes que son quienes trabajan aquí a lo mejor en algún momento sentirán, ay mi trabajo es solamente el que me piden. Y yo quiero decirte que tu trabajo es muy importante porque tú también puedes inspirar a un niño, cuando lo tratas bien, cuando lo tratas con respeto, con la distancia que se merece, pero también con el carisma que se merece. Yo recuerdo donde yo estudiaba a las señoras que nos hacían la comida con muchísimo cariño, porque bueno mi mamá cuando ve a la misa va a decir, ¿cómo dijiste eso? Pero ellas sabían mejor lo que yo comía que mi mamá, yo crecí en un internado católico y las señoras que nos atendían eran unas segundas madres. Los señores que limpiaban en la escuela eran tan educados, tan decentes, si me veían a mí por ahí o a alguno de nosotros, les decía, ¿y usted qué hace por aquí? ¿A dónde va usted? No, yo voy a, ven acá. Entonces, maestro, este alumno es suyo, sabían de qué salón éramos, porque nos trataban como personas, y como personas pequeñas además que están, no están a su propia rienda, o sea, están en su locura más bien. Los niños pequeños a veces no saben qué quieren y es normal, es la etapa de su vida. Y nosotros si ustedes también son también docentes, no lo son en términos de su título o de su cargo, sino de su ejemplo y de su vida, porque lo que ustedes hacen no saben quién lo va a imitar. Por eso es que es bueno que lo hagan con tanto amor, con tanta alegría, con tanta excelencia, que sea un ejemplo para otros. Que la conversación de los niños pueda ser exactamente, ¿te acuerdas de fulano, fulana? Que sepan sus nombres, también depende de ustedes. Que ustedes sepan decirlo, hola, yo me llamo Carlos, porque luego uno, oye, señora, señor. Y ellos tienen a veces esos malos hábitos, no nacen aprendidos. Ustedes también les pueden enseñar buenos hábitos. Y si alguno los trata mal, porque están mal ellos en su cabeza, están aprendiendo, sepan que no es algo personal. Que también eso es un síntoma de la enseñanza que ustedes les pueden dar. Pero ustedes también son groseros, están renunciando a su misión. Y qué bueno que ustedes se sientan con esta Eucaristía, no solo parte de esta familia, sino una parte fundamental de esta familia. Porque por eso estamos hoy aquí juntos. Cuando los hermanos pensaron en un plan para, ¿cómo hacemos para celebrar este día tan especial? Pensaron también en nosotros. De tal manera que muchas gracias a los hermanos por tomarnos en cuenta en esta fiesta que es de su fundador, pero también del nuestro, porque también somos parte de esta familia. Les pido al Señor que a todos los que son parte de esta familia, en todo el mundo les dé el ciento por uno, si ellos dan su cien. Pero si no, que pase lo que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Que se alejate una soga al cual no mentira. Que cada quien reciba lo que el universo, lo que Dios le quiera dar por su misericordia. Pero ojalá que demos el cien. Porque no estamos aquí para dar lo que sobra. Estamos para dar toda nuestra excelencia. Amén. Bueno, vamos ahora a ponernos de pie. Y vamos juntos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en los visibles y de un visibles. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre desde todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios del Padre, Dios del Padre, engendrado como creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, nosotros hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por el nombre del Espíritu Santo, se encarnó de la vida libre, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Foncio Pilato. Padre Dios, y fue sepultado, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y su vida es el cielo, y se está sentado a la derecha del Padre, y de Dios no vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. Que leo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que ha hablado con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una sanca, católica y apostólica. Confieso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Y vamos ahora, en un momento de silencio, a pedir por nuestras necesidades, y las necesidades de todas las escuelas maristas del mundo entero, las necesidades de sus familias, y las de los que se encomiendan a nuestras oraciones. Señor Jesús, nos encomendamos a tu infinita providencia que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal, y nos concedas aquellos beneficios que puedan ayudarnos en nuestra vida presente y en la futura. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos nuestras ofrendas. Amén. 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 Oremos, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los losos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable Señor nuestra ofrenda y concédenos que llenos del Espíritu Santo y de tu amor perseveremos en la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan y en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor está con ustedes, levantamos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación, por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos, con ellos también nosotros unidos a todos los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, bien nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, regrito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Don Carlos, todo el orden episcopal, los presbíteros y diáconos, con los hermanos maristas en todo el mundo, especialmente los de esta comunidad y todos los de la Ciudad de México, también los laicos, maestras y maestros y trabajadores que se dedican a la causa de la educación y de todas las personas de buena voluntad, llévalos a la perfección de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, nuestra Buena Madre, su Esposo San José, los Apóstoles, San Marcelino Champagnat, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de esperanza, de alegría y de gratitud con el Señor, que nos permite ser parte de esta historia marista en nuestros tiempos, y en este equipo vamos a orar diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén, que estés en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es tu reino, tu el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está con ustedes. Pueden darse un gesto de paz desde sus lugares. La paz esté con ustedes. Hermanos, sin cualquiera. Les enviamos la paz a todos los que la han perdido en este momento, tal vez por sus preocupaciones, por el trabajo, por el dinero, decirles que todo pase, que estaremos juntos, y vamos ahora a adorar a Jesús, en este momento tan especial, que lo podemos tener presente físicamente, aunque tantas personas aún no han podido acercarse a la Eucaristía físicamente. Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dános la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena del Señor. Señor, Señor, nuestro Hijo, que te interesa en mi casa, era una palabra tuya, basada para esta nación. El cuerpo de Cristo, nos guardan a todos y a todas, para la vida eterna. Amén. Amén. Pueden acercarse a recibir la comunión. Recuerden en este momento que recibimos la comunión en las manos. Estiran sus manos y la mano izquierda está sobre la derecha, a menos que sean zurdos, ¿verdad? Y la otra mano entonces es la que va a llevarse la comunión a la boca. O sea, no me la quitan a mí de mis manos. Es muy importante que recuerden que durante este tiempo, el mismo Papa nos ha dicho que hagamos el acto de constricción en casa, porque tampoco podemos ir a confesarnos en el templo directamente con el sacerdote. Eso bastaría para que haya una buena comunión, pidiéndole perdón al Señor por tus pecados, y haciendo una confesión, ¿verdad? con Él. Entonces, si hay alguien que sí tiene un impedimento por no estar casado, o por no haber hecho antes su primera comunión, pues si no puede comulgar, los demás entonces pueden acercarse. cariño de mi corazón sabiendo que me amas. que la caridad sea vuestra paz, amados unos a otros, que siempre viváis en presencia de Dios, un solo corazón. Jesús y María los ayudarán, amados unos a otros, que la unidad y la sencillez sea una característica de los hermanitos de María. Amados a María y acepta amar, pues ella es la primera que te ayuda y nuestra madre. Amados a los niños con respeto y confianza, ser fieles a vuestra vocación, amadla y perseverar a tu vida. Manteneros en un espíritu de pobreza y desprendimiento. cuesta vivir como buen religioso, pero la gracia de Dios los suaviza todo. Que nuestra abuela madre os conserve, os multiplique y os santifique. La gracia del Señor y el amor de Dios y la fuerza del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Bueno, felicidades, hermanos, por este día tan especial. ¿Cómo se sienten? Bien, alegres. A ver, se pongan. Alegres. ¿Qué sienten ustedes por Marcelino? ¿Lo pueden decir o no? No. ¿Quién lo dice? ¿Se la pregunta a todos? Sí, a todos. Admiración. Admiración, ¿qué más? Respeto. Respeto. Amor. Es un ejemplo de de mucha confianza en Dios, de muchos días, gracias. Nos invitó a ser a tus hermanos. Un gran ejemplo. Pues a mí me da mucha intriga, yo hubiera querido conocerlos. Pero en los hermanos los conocemos un poco. En cada uno yo creo que tiene un poquito de él, de alguna manera han ido como heredando cada uno algo, ¿no? Un poquito, algo. Y cada uno es como un nuevo carisma de Marcelino, ¿no? Una nueva forma de ser, hermano. No son copias de él tampoco. Pero es como una familia que va extendiendo su herencia en lo que va haciendo. En lo que va haciendo. Bueno, felicidades por este día tan especial. Vamos a ponernos de pie para concluir la celebración. Señor, que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concederos a quienes celebramos las grandes obras que has llevado a cabo en tu iglesia por medio de San Marcelino, que robustecidos con la fuerza de este sacramento podamos siempre emprender mayores obras de apostolado y de servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes, sus familiares y amigos y les acompañan para siempre. Amén. Feliz Día de San Marcelino Champañal. Vamos a darle un fuerte aplauso a él. San Marcelino Champañal. Amén por nosotros. Todo Jesús por María. Todo María por Jesús. Podemos ir en paz. Amén. Amén por Dios. Bueno y saludamos a María antes de irnos. Pidiéndole especialmente por los más vulnerables, por los niños, por los enfermos, por los ancianos, diciendo Dios te salve María. Bien, Madre de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.